Vale, guay. 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 Guay. Vale, 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 guay. Guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Guay. Vale. No, pero bien, que se enfade. Intenta que sea un círculo ahora, como hacía antes. Que no se emocione. Si haces mucho eso, y haces media parada, con la exterior, sabes, estos toquecitos. Si ves que es emocional, que todo el mundo viene atlacado. Descortar un poco, luego haces un poco de espacio, y así no tiene la dificultad. Así. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. A lo mejor si estás sola, te conviene más sacarla al trot cuando estés al lado de la pared. Aquí igual no se te... Si te enfadáis a ver. No se me lo hagas. No se me lo hagas. No se me lo hagas. Pero no se me lo hagas. Lo he hecho. Aquí hay piedra por la derecha, aquí solo te puede hacer dos. Si eso cuenta cómo monta, se la ha montado. ¡Esta! ¡Usted la va a montar aquí! ¡Qué dice! ¡No ve! ¡Hala! ¡Vos, Betón! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¿Es bueno? ¿No vuelves mañana? No lo sé. ¡Bueno, guapa! ¡Chao! ¡A ver! ¡Mira, tienes cuba! ¡Ah, no! ¡Cuánto es cuba lo que está, tío! ¡Dios! ¡Me parece que tienes cuba lo que está aquí! ¡Ya! ¡Qué limpia, eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!